Bueno, ese es un buen punto y gracias por recordarme, tantas cosas a uno se le va, pero sí desearle a todo mi pueblo de Omoa, a todo Honduras, verdad, una feliz Navidad y que este año 2018 sea mejor que este, vea, de mucha prosperidad para todos, esperamos que Dios pues nos dé esa bendición de siempre, verdad, pedirle al pueblo pues también, verdad, que no nos alejemos de Dios porque el que se aleja de Dios, él se aleja también, entonces yo creo que primero Dios y con esta voluntad del pueblo, trabajar juntos, unidos, por una mejor Omoa, verdad, y que este año 2018 sea de mucha, mucha bendición para todos, especialmente para ustedes, como medios de comunicación, verdad, que son los que llevan la información al pueblo, hay cosas que ustedes también no las quieren transmitir, pero es información, hay que dársela al pueblo, pero sí paz, verdad, y felicidad para todos y que tengan una noche buena en familia, que hay que pasarla en familia, verdad, y no empinarse mucho ese codo porque a veces trae problemas.